Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo unas compritas que me han ido llegando del Black Friday todavía y de las rebajas. No son muchas cosas, pero son muy muy steampunk, casi todas, y vintage. Espero que os gusten y que si os interesa algo, debajo del vídeo tenéis todos los enlaces junto con mis redes sociales. También si veis un gran botón rojo que pone suscribirse, haced clic en él y en la campanita que os saldrá a la derecha para apoyar el canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. ¡Vamos a ello! Este es el mogollón que quiero que sea un mini haul. Hay bastantes cositas, pero es imposible que os las pueda enseñar todas y mucho menos troquelar y todo eso. Lo que sí que me interesaba era pasaros los enlaces de ciertas cosas que me ha costado encontrar o he visto que hay pocos vendedores y pues si algo os gusta y quiero utilizarlo en breve en el canal, pues que lo podáis tener, ¿vale? Porque luego cuando os pongo los enlaces, pues la mitad de las cosas están ya que ya no las venden. Entonces, todo esto, vamos a empezar, voy a retirar todo y vamos a empezar por los sellos, carpetas de textura y los enganajes. Esta carpeta es de hacer un craquelado, como si fuera tierra seca, ¿vale? Y me pareció muy interesante. Es de la marca de Aris y esto es de Amazon. También de Amazon son estas dos carpetas, que supongo que las venden en más sitios, pero yo, donde las encuentro, os los comento. Son también de Amazon, como os decía, y son de Tim Hall para Six Seed. Esta es como la que utilizamos hace poquito en el canal, que son las carpetas 3D, que hay que hacer otro procedimiento para poder utilizarlas, con cartulinas nuevamente metalizadas, de alto grosor, hay que humedecer la cartulina, pero el resultado es muy bonito. Aún no la he usado esta, pero bueno, como me gustó tanto la otra que se llamaba Industrial, creo, pues me he comprado también esta. Y esta es, pues nada, una calaverita en medio de unos arabescos así muy vitorianos. También muy chula. Aquí se ve mucho mejor. Aquí no, pero aquí sí, ¿vale? Esta es lo que os digo que os dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción, porque quiero que sea esto todo súper rápido. Vale, esto de Amazon. Luego, de Aliexpress, tengo estos engranajes de la tienda Alina Craft. Esto, cuando lo vi en la página, creía que estaban de forma independiente las cadenas para poder sacar como una especie de borde. Pues no, lo que te troquela son tres cadenas que quedan independientes y un engranaje central. Bueno, central no, porque lo vamos a mover. Ya os digo que no se hace una especie de base para una foto, sino que saca el recuadro de la cadena. Luego tengo estos dos sellos. Te voy a poner algo detrás para que los podáis ver bien. Creo que así, ¿lo veis? No, en blanco mejor. Vale. Estos sellos, este es una especie de globo aerostático, steampunk, veis aquí los engranajes, súper chulo. Solo he encontrado en Aliexpress un vendedor. Así que yo lo pongo por si a alguien le interesa, porque a mí además tienen un tamaño estupendo. Tienen un largo de unos 13, 14 centímetros más o menos. Un poquito menos, 13 y medio. Este y esta mariposa, que es una pasada. Yo, o sea, personalmente, a mí el rollo es timpán, ya sabéis que me va un montón. Y creo que si ellos están grandes, pues cuesta encontrar. Para hacer fondos, para recortar a mano después, porque el troquel no lo he encontrado. Solamente el sello. También es un vendedor que este globo. Y también tiene una medida, pues eso, de unos 14 centímetros, lo que sella. ¿Vale? Además, encontré también, este lo voy a sacar, este troquel, de una mariposa, también es timpán, que este sí que creo que lo tienen más vendedores, pero tampoco está presente encontrar. ¿Vale? Que es todo en granajes. Y este está muy bien para entintarlo, si queremos hacer piezas, pero bueno, yo no soy tan trabajadora con los troqueles, yo simplemente los suelo usar tal cual troquelados, corto varias capas, uno para hacer uno gordito, y en tinto. Creo que con la tinta hacemos muchísimo ya. Vale. Y luego, estos que son súper interesantes, si os gusta lo que os decía, hacer composiciones. Este es un lote de dos, o sea, es un set de dos piezas. Son dos chicas, con vestimenta, steampunk. Y son, como veis, enormes los troqueles. Son de 18 centímetros, uno. Sí, los dos 18 centímetros aproximadamente. O sea, que para dar, tienen un centígrado. ¿Vale? Y también están, ay, creo que, ya os digo lo que yo he encontrado, como dos o tres vendedores, solamente. Supongo que con el paso del tiempo, pues habrá más vendedores. Perdón por el ruido. Tenemos a nuestros chicos. También, el estilo steampunk. Para una portada, sobre todo, para hacer tarjetas grandes. Ahora que viene el día del padre, y el día de la madre, tenemos ahí para hacer muchas cositas. Se puede trocar varias veces, como digo, las cartulinas, por ejemplo, en negro para las botas, en craft para el abrigo, los engranajes en metálico, las gafas, o sea, están muy detallados. Y, pues, bueno, pues son una pasada. Y como son una pasada, pues los comparto. Vale. Y luego encontré también, hay muchos, muchos vendedores, que tienen este tipo de producto. Lo he recibido justamente hoy. Y son un montón de engranajes. ¿Vale? Si os gusta, tanto el mix media, como para simplemente decorar, que tengo aquí también una idea que hacer. Esto es un lote que lleva 100 unidades. Me vinieron unas poquitas más. Supongo que lo hacen para que no falte ninguna y no podamos hacer una disputa. Pero son, no son muy grandes, ¿vale? El más grande, tiene como 2,5, 3 centímetros. Sí, no llega a 3 centímetros, incluyendo los huecos para las argollitas. Pero si no, estos que tienen, pues eso, 2,5 más o menos. Y los más chiquitines son de poquito menos de un centímetro. 0,8, 0,9, por ahí. Entonces los hay, hay un montón de colores, pero a mí este vendedor me ha gustado porque ha sido rápido el envío y la variedad está muy bien. Repite algunos, pero muy poco. O sea, no hay 10 de uno, ¿no? Sino que son a lo mejor 3 o 4. Hay muchos pequeñitos que también nos pueden servir para la bustería y para nuestros proyectos de scrap. En cuanto a papeles, quería enseñaros Voyage Fantastics. Mi francés es horroroso, lo sabemos. Es una colección de 22 papeles a doble cara de estampería. Que es una pasada. O sea, yo, cuando me comentaron, esta es de está en tus manos, me comentaron que iba a salir, yo dije, guárdamela y fui a recogerla en enero. Lo que pasa es que ni me llevo un tiempo para poder hacerlo ni nada. Entonces quería enseñároslo porque si la queréis conseguir, sobre todo porque ahora estampería ha sacado otra colección de steampunk. Esa sí que es cañera total que no la tengo, que tendría que conseguir. Y esto es el nunca acabar. Pero, si os gusta el scrap, si os gusta el stamp en el steampunk, pues aquí tenemos nuestros papeles. Vale, voy a enseñárosla así despacito y comentaré alguna cosilla que vea. Pero bueno, es una pasada. Yo no sé, este tipo de proyectos te estrujan el cerebro porque no quieres perder ningún diseño. Aunque hay bastantes básicos, así que bueno, vamos a ir viendo a ver qué os parece. Como toda la colección de esta amperia tiene, bueno, el vídeo de ácido y 190 gramos. Son finitos, pero bueno, creo que aguantarían bien no usar cartulina. Yo esa es la idea que llevo cuando me pueda poner, pues os traigo un tutorial de estos así cortitos. Os voy a traer. Vale, la tapa tiene por detrás esto que imita pues como si fuera una pared así ajada y aquí tenemos una composición con una bicicleta de las antiguas, una bicicleta súper rara con motor y cosas así. Engranajes, los tonos son azules, un azul menta, pero fuerte, ¿vale? relojes antiguos, estampados de flores, así tipo brocados, también tenemos como libretas antiguas, aquí tenemos un brocado también que es como papel de pared, libretas, diseños de ingeniería, un tren súper bonito con el globo aeroestático también, no hay nada como un sueño para crear el futuro, libreta de cuentas, también súper ajado, todo bastante vintage, muy vintage, globos, relojes, engranajes, París, otra vez París, como una pared, un cuadro o algo así, aquí tenemos una suerte de tarjetas, aunque no exactamente porque no son iguales, cada uno tiene un tamaño, ¿vale? con muchísimas frases, sueña, imagina, crea, a ver, a ver, si una idea al principio no es absurda, pues no hay esperanza para ella, si espléndido y elige la aventura, cosas así, usa muy de aventura, de atreverse a las cosas, de vivir, esta es, también es como si fuera una tela, una tela de esta de tipo traje de hombre así antiguas en marrón, pero bueno, es pared, o no se sabe qué es, pero es súper chula, esta sí también en azules y marrones con los brocados, la verdad que las conexiones de esta emperia lo bueno que tienen es que son todas muy combinables entre sí, yo tengo ya cinco ahí esperando o seis, no sé, y son todas, quitando la de los unicornos que es un poquito más rosa, entre comillas, las demás se pueden combinar súper bien, porque los tonos son todos en la misma línea, para las que nos gusta el vintage y el steampunk, fantástico, porque no tenemos por qué ceñinos hacer un proyecto con una sola colección, a mí me encanta mezclar, porque si me va bien un diseño de unos papeles y otros de otra, pues lo hago, vale, otro tipo de diseño, así no sé qué serían, son como todo como blocados, esto es una pasada, Le Ballon, o sea, el globo, esto es francés, viajes fantásticos, el mundo, pues ahí está, ¿no? a nuestros pies, súper bonita esta página, hay páginas que yo, la verdad es que aquí, cómo pones una foto, o sea, esto es para tal cual hacer un cuadro y no sufrir más, no sufrir, precioso, también más brocados, arabescos, globos, ya os digo, toda la colección es así, engranajes a mogollón, aquí tenemos tarjetas, esta misma, la cara B también es con el globo, unas tarjetas chulísimas, con señora y señor steampunk, la bicicleta del principio, relojes, globos, el tren, o las frases, yo si queréis os puedo poner alguna de las frases que vea un poquito más, más enrevesadas, yo uso el traductor de Google, casi siempre, no es que hable un tren ni nada, pero a veces sí que son muy sencillitas, pero otras veces no, y para poder disfrutar, ya que no son en español, pues por lo menos saber de qué estamos hablando, no me digáis que esto no es una maravilla, o sea, toda una página de engranajes, no tienes que decorar nada, esto es para proyectos sencillitos, porque son muy cargados los papeles, y son posos maravillosos, aquí por ejemplo, yo sé que pegaría fotos, fotos pequeñas, con algún adorno más, más que escribir, esto también otro básico, con un fondo también de una pared bajada, otro reloj maravilloso, si alguien no tiene la decoración de su casa, este es el momento, porque tiene para ponerse lo que quiera, súper bonito, con todos los engranajes, un montón de detalle, preciosa la papa, más brocado, este lleva florecitas, un mapa antiguo, más engranajes, globos, bueno ya sabéis, los globos aerostáticos, no sé si se llaman así, yo lo llamo así, vale, también una camagina preciosa, con otro, pues son como telas de, como los papeles pintados, que se ponían antiguamente, y eso, y luego tarjetas pequeñas, la bicicleta, el futuro espera, a los que se atreven a crear, tienen el coraje de crear, estoy leyendo al revés, me cuesta, la aventura está esperando, vale, seguridad, fuerza y velocidad, no sea como, como lemas, como lemas vitales, que creo que, pues están bien, para seguir, hay que atreverse a hacer las cosas, vale, no hay que esperar, que la vida nos estire, hay que ir avanzando, e intentar cosas nuevas, siempre, si no nos estancamos, y pasamos por la vida, sin gracia ninguna, bueno, como veis, lo mismo, súper, súper gótica, súper, vintage, steampunk, como estamos diciendo todo el rato, bicicletas, globos, un montón de engranajes, por donde queráis, y por detrás, esta, pues una maravilla, son páginas también, que sirven mucho, para hacer layouts, que yo no he hecho aún ninguno, pero habrá que ponerse, porque también, decidme en comentarios, si os apetece que, que me arriesgue, con este tipo de cosas, pues sabéis que soy más de, de álbumes gordos, pero bueno, te puede ser interesante, las páginas son súper bonitas, la bicicleta, con su motor, y sus cosas imposibles, muy bonita esta página también, con los tornillitos, y todo esto, como veis, hay un montón de diseño, yo os digo que, que además no se repiten, son 22 hojas, a doble cara, y tenemos diseños, para crear más, más de un proyecto, más blocados, más contabilidad, globos, súper chula, la verdad, que los tonos aquí, en marrón oscuro, rayas, relojes, engranajes, 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 me repito un montón, pero es que es lo que es, esta colección, marrón oscuro, aquí tenemos, periódicos, antiguos, steampack, la manita, que ya no sé ni de quién es, porque ya la vemos tanto, por todas partes, libreta, distintas tipografías, cuadritos, escritura, esto, es una pasada también, esto se quede más, para poder hacer una página, está súper chulo, con, como si fueran manuscritos antiguos, como diseños locos, que a alguien se le van ocurriendo, vale, aquí lo mismo, pero más pequeñitos, y más tarjetas, muy sencillas, con los tonos de la colección, el fondo marrón, los azules, aquí hay un tonito así salmón, pues como naranjita suave, más color blanco, blanco roto, más contabilidad, libros de contabilidad, yo lo llamo así, una bola del mundo, vista desde arriba, Amérique, Afrique, y, Europa, aquí creo que me falta América, jeje, Amérique, del sur y del norte, vale, yo estaba aquí dándole la vuelta, vale, más mapas, como veis la colección, no decepciona, en absoluto, vale, y aquí son las páginas, que ya hemos visto, en tarjetas, que es lo único que podíamos decir, que repiten, pero vamos, súper original, y como os decía, para muchos proyectos, esta es la cara B, de estas tarjetas, también, esta es la del reloj, precioso, periódico, más periódico, bueno, periódico, esto es un diccionario, realmente, sí, es un diccionario, y aquí, más contabilidad, con sus grietas, con sus arabescos, preciosa, espero que os haya gustado, y que corráis a comprarosla, porque es una maravilla, vale, seguimos, otra casa que me vuelve loca, graphic 45, y que no hace más que sacar colecciones, y no me da tiempo de tenerlas todas, ya me he resignado, y normalmente, a mí me gusta, como a todos, tener los papeles grandes, pero tenemos las colecciones de 8x8, que te permite hacer proyectos súper chulos, y tener los diseños, vale, entonces, voy a enseñaros así rapidito, esto no ha sido tan rápido, pero intentaremos que sea más rapidita, es súper bonita esta colección, ya no sé ni cuándo ha salido, yo la voy comprando cuando puedo, creo que esta la cumplí en la Pan Scrap, os dejaré el enlace, lo miraré porque no me acuerdo, la verdad, pero, súper bonita, súper alegre, muy primaveral, y muchos insectos. ¡Gracias! 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 Otra casa que nos lleva a locas con tanto diseño precioso, Prima Marketing, a los que nos gusta el vintage, por supuesto, son seis hojas, son seis hojas, o sea, perdón, son 30 hojas, a doble cara, y cinco, cinco de cada, ¿vale? Seis modelos, vale, entonces, he comprado algunas sueltas, no muchas, de la colección 12x12, o sea, de 12x12, mejor dicho, ¿vale? porque había algunas que, por lo menos lo que yo veía en la web, me parecían increíbles, entonces, como, como hay, esta por ejemplo, esta la vi y dije, wow, esto tengo que hacer un cuadro, sí o sí, luego cuando la he visto en la mano, como lleva plateado, soy más de dorado, ahora la vejez, porque de jovencita no quería haber dorado ni en pintura, pues no sé yo, pero me encanta, me encanta toda, entonces creo que puede ser un proyecto muy bonito, la veo muy oscura, no sé si salió a lo mejor en otoño, porque yo, ya le digo, la he visto de repente, pero a lo mejor es un poco invernal, pero a mí me parece preciosa, o sea, preciosa, ¿de qué me quejo yo de prima? Antiguamente sus colecciones eran más variadas, ahora con esto de que pones 5 hojas de cada, te limita mucho para según qué tipo de proyectos, si es por ejemplo, para hacer, por ejemplo, libretas, fantástico, porque podéis hacer más de una para regalar o para vender, lo que sea, o si queréis hacer, por ejemplo, algún mini de verdad, pues también, pero como que les hice un proyecto grande, os toca repetir, pero bueno, no pasa nada, vale, voy a enseñaros las páginas, y bueno, ya me contáis en comentarios, pues cuál es la que está gustando más. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son las hojas de 12x12, de Midnight Garden, que no sé si habéis dicho el nombre de la colección, que me cogí, que llevan el foil en dorado, no me han plateado, en plateado llevan otras páginas, que os enseñaré ahora, que son sueltas, ¿vale? Se me había olvidado comentar, que otra de las cosas que no me gusta de prima, es que, aunque saca varios tamaños, no todos llevan, no todos de la misma calidad, por ejemplo, si tú ves estas páginas con foil, quizá pienses que la colección de A4, tamaño A4, también la lleva, pues no la lleva, ¿vale? Pues eso, que lo tengáis en cuenta, que tenéis que mirar muy bien, y leer muy bien las instrucciones, o las características, o el detalle, la descripción, de cada cosa que compréis, porque os podía llevar un chafón, me pasó una vez entero, y ya sabía yo ahora, que no iba a llevarlo, y me apetecía, y después me he comprado las hojas en grande, que estaban un poquito de oferta, no mucho, sabéis que las colecciones así más, más fuertes, no las suelen bajar, vale, pues entonces, es esta con las flores, que no tengo ni idea de los nombres de las flores, son flores muy bonitas, muy bonitas, como fue el dorado, por detrás el fondo este, que sí que está en la colección de 4x4, también, aquí ya no es en negro, como en la colección de A4, sino que es con dorado, y con gris, o algo así, por eso, me desencantó un poquito, porque yo me hacía más al negro, pero bueno, no está mal, está muy bien, pero ya no es lo que yo había pensado, y por detrás, me encanta, son básicos, que pueden utilizar un montón, luego la hoja de etiquetas, con todo el foil, que no lleva A4, me repito, pero es que es verdad, y la hoja esta, tan chula, tipo botánica, vale, y luego, de las páginas, que son sueltas, de otra colección, que es, flirty flare, ya os ponéis lo que significa en español, porque la palabra flirty, como no se da de flitear, no me sale, vale, esta es la que lleva foil, plateado, que ahora sí que lo entiendo más, porque le pegaba más, a esta colección, tiene tonos en mint, y cosas así, y yo he comprado unas cuantas hojas sueltas, flores, muchas flores, y letras así, también la he dado a prima, últimamente, por mezclar, lo vintage, con algo demasiado moderno, pero bueno, siempre se puede sacar, cubito, vale, esta es, como si fuera, no sé si es un bosque, o una manta, con letras así, en foil plateado, como decíamos, floricitas pequeñas, las tarjetitas, preciosa esta página, con floricitas pequeñas, en blanco, y azul, y el fondo negro, pajaritos, de distintos tipos, o por lo menos, de dos tipos o tres, vale, también con foil, cuadraditos, más flores, o sea, topos enormes, lunares enormes, y aquí es como un mapa, vale, no sé si podéis ver algo en la cámara, porque yo ya, no puedo luchar más con las luces, es como un mapa, pues de un monte, no sé qué, con los ríos, todo esto, así geográfico, y esta hoja, que es de otra colección, ya digo, ya me parecía a mí, que es de Georgia Blues, también de prima, y esta es preciosa, pero solamente había encontrado esta página, esta hoja, y lleva también foil dorado, lleva tonos en azul, y verde oscuro, vintage también, madera, foil dorado, como os decía, florecitas, de tres tipos, y un fondo, que ya veremos qué hago, porque no tengo con qué casarla, seguiremos buscando, y bueno, yo creo que, os voy a dejar aquí ya, tengo mucho más, mucho, mucho, papeles no, papeles la verdad, que ya no tengo nada más, tengo cosas pendientes, para hacer un montón, pero no tengo más papeles, pero tengo muchos troqueles, pasa que los troqueles, ya os digo, que me gusta enseñaroslos, haciendo los proyectos, le echaré un vistazo, a ver si me queda alguno más por ahí, para poneros, que no se os escape, vale, sobre todo, así voy a mirar un poquito, los que son más rollo steampunk, para estos proyectos que vienen, y nada, muchas gracias, y hasta muy, muy pronto, adiós. y ¡Gracias!